Hola, soy Romanza Mora Carreras, ingeniero de soluciones en VMware y hoy vamos a trabajar sobre cómo migrar las cargas de trabajo de VMware de on-premise al cloud. En VMware tenemos años de experiencia trabajando con nuestros clientes para solventar sus necesidades en cuanto a infraestructura IT. Algunos de estos clientes vienen con ciertos casos de uso relacionados a reducir las cargas de su on-premise. Estos casos de uso pueden ser, por ejemplo, el de querer tener un segundo clúster, un segundo centro de datos en el que tener su estrategia de recuperación de desastres. Otro caso de uso puede ser el de querer aumentar la capacidad de su on-premise y, por tanto, buscar ese aumento de capacidad más allá. El tercer caso de uso podría ser el de la infraestructura ya empieza a tener bastantes años, pierde soporte, pierde capacidades, por tanto, buscamos también refrescar ese hardware. Por último, otro caso de uso puede ser el de el desarrollo de aplicaciones modernas, es decir, los clientes que quieren empezar a desarrollar aplicaciones con microservicios, aplicaciones que vayan a consumir servicios nativos del cloud. Para todos estos casos de uso, en VMware trabajamos con esta solución de VMware Cloud. VMware Cloud es básicamente un conjunto de nuestras soluciones de virtualización de vSphere, es decir, virtualización de cómputo, virtualización de almacenamiento, vSAN, y virtualización de red, NSX. Todo esto gestionado con la misma interfaz de usuario de nuestro vCenter. Por tanto, vamos a poder crear este kit y llevarlo tanto como en el on-premise como en cualquiera de los clouds. Efectivamente, es las mismas tecnologías. Ahora digo cualquiera de los clouds porque en VMware trabajamos con distintos partners como puede ser AWS, Azure, Google Cloud y demás proveedores de nube pública. Incluso, por ejemplo, proveedores de nube soberana. Vale, entonces, ¿por qué podremos explorar esta solución frente a otras? Tradicionalmente, si quieres migrar tus aplicaciones del on-premise al cloud vas a tener que hacer refactoring, es decir, entrar en el código de las aplicaciones, cambiarlo y asegurarse de que puedan consumir los servicios nativos del cloud, del hiperescalar que escojas. En cambio, con este kit que tenemos, lo que hacemos es, usando exactamente las mismas herramientas, la misma interfaz de usuario, las mismas herramientas de virtualización, utilizarlo en cada uno de los hiperescalares, por tanto, sin necesidad de pasar por una curva de aprendizaje con tus equipos de operaciones. Además, aquí empezamos, abrimos la puerta a los beneficios nativos del cloud, que son, por ejemplo, la flexibilidad y agilidad de poder aumentar y reducir la capacidad de los clusters en cuestión de 10 minutos. Además, como es el cloud, no necesitas tú encargarte de toda la parte de hardware. Frente a estos casos de uso en el que tendríamos un segundo data center, no tenemos que pasar por el proceso de buscar, adquirir, seleccionar y recibir ese hardware específico. Además, también, no tenéis que hacer la gestión del ciclo de vida de vuestra infraestructura, todo el tema partidos y demás, se encarga tanto VMware como el hiperescalar que hayáis escogido. Bien, ahora, sabiendo que tenemos esta misma tecnología on-premise que en el cloud, pensamos cómo podemos migrar las máquinas virtuales, las que están trabajando ya en el on-premise, al cloud. ¿Cómo podemos hacer eso? Vale, pues en VMware tenemos nuestra solución de migración de cargas, llamada HCX. Con esta solución, lo que vamos a hacer es instalar un manager en cada uno de los centros de datos. Así, cada uno sabrá de la existencia del otro y podremos crear un túnel por el que hacer las migraciones de las máquinas virtuales. Se podrán hacer distintos tipos de migraciones. Se pueden hacer migraciones en frío, es decir, con la máquina virtual apagada, migraciones en grupo, así vais a poder orquestar las migraciones de manera ordenada, o también se van a poder hacer migraciones en caliente, es decir, con la máquina virtual encendida y todo esto sin apenas disrupción de servicio. HCX, además, provee ciertas capacidades en cuanto a, por ejemplo, resiliencia, es decir, todo el tráfico de todos los datos en tráfico van a estar encriptados gracias a VPNs, también tienen mayores niveles de optimización del uso del tráfico, del uso de la red, puesto que vamos a usar optimización one, vamos a usar de duplicación y compresión del dato, por tanto, todas estas funcionalidades lo que van a permitir es reducir hasta un 50% el tiempo de la migración, es decir, ese proceso de incluso meses en ocasiones poder reducirlo en 50%. Otra cosa muy interesante que tiene HCX es extensión de red de nivel 2. Con esta extensión de red lo que podemos hacer es migrar las máquinas virtuales sin necesidad de cambiar el IP ni tampoco al MAC, por tanto, de nuevo, ahorrando tiempo en las migraciones. Ahora que entendemos las soluciones, entendemos que es un kit de virtualización, un kit de virtualización que puede funcionar en el on-premise, en el cloud o en cualquiera de nuestros clouds, podemos entender entonces que esta solución nos sirve pasar de modelos operacionales CAPEX a modelos operacionales OPEX, es decir, de pasar de grandes inversiones, de tener que encargarse del hardware a simplemente pay as you go, es decir, simplemente consumir y pagar por lo que se consume. Otro tema es el hecho de que es, al ser una solución, un kit debido, es un kit único que va a poder, de nuevo, trabajar en cualquiera de los clouds, vamos a tener la sensación de infraestructura as a service, sobre todo gracias a los altos niveles de virtualización, altos niveles de automatización de nuestro entorno. Por otro lado, también tenemos toda la parte de simplicidad operacional. Al ser las mismas herramientas que en el on-premise, los equipos de operaciones no van a tener que aprender nuevas herramientas, no van a tener que pasar por una curva de aprendizaje. Y por último, al tener nuestros servidores directamente en el cloud, es decir, directamente en el metal del hiperescalar de turno, vas a poder acceder a los servicios nativos, como por ejemplo pueden ser servicios de inteligencia artificial, servicios de analytics, directamente, más fácil, con baja latencia, y directamente en el metal del hiperescalar. Muchas gracias por haber escuchado este vídeo, y si tenéis más dudas, podéis acceder a la web de VMware Cloud.